Música Música Hey! 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 Son las 2 de la mañana Y a mi me dio paso un video Si, porque yo, tú te acuerdas, te levantas Yo te apagaba, si Y en esta ocasión yo quería hacer un video de navidad Bueno, todo el mundo le esta haciendo un video de navidad Y porque yo tengo que ser entonces igual que todo el mundo Y como yo quería ser estilista cuando niño GAYY Digo, como esta idea ya me llego a la cabeza Le vamos a hacer tipos de clientes seguros Bienvenidos a un nuevo video Hey! 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 Barbería Es un lugar donde ofrecen varios servicios Estilísticos Incluyendo el corte de pelo Eso dice Rudy Pero para mi la barbería es un lugar donde se reúne un coro de vago Habla pila de pupura Pero quizá lo vamos a resumir fácilmente Aquí vamos a hablar de los tipos de clientes o de vago que se reúnen en ese local Barbería Mujeres Después yo les hablo del salón así que este tema quédense para que aprendan No que se van ahí no Según yo y lo que he visto en las barberías En la barbería hay un cliente Si Y cuando usted es la barbería lo que vaya yo no entiendo como que echa una pava Música 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 Mira loco, se me olvidó decirte Ato le entero Ato le entero Oye y no vuelva Pero no solo se conforma con chismeas Nooo Para jantarse los productos de la barbería Ahí es que yo soy Y no hablo de la comida que le llevan al barbero a la hora Enciendo gelatina que le va de afeitar y gilet se la roba No, está que hay de piscito, le dice algo Estos son los clientes más confianzo que hay Eh, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? Vamos a ir a la pelada del mayor Está bien Bueno, sí, lo hago para el hombre y ya pasó por ahí Sí Sí Eh, loco, ya tú sabes, hablamos ahorita Tato, tranquilo ¿Cómo te oyes? Hago una psicopatada, David Psicopatada? Tu mamá me estabas hablando disparate a mí los otros días, oye? Tato Tato como yo 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 No a ese nivel Es el cliente que sufra de coger fiais Está bien, entonces tú me tomas un aprieto alguna vez que no ha tocado coger un fiais Pero usted llegar Reportarse Quedarse callado Y luego hablar al final después que el peluquero le metió todo el amor del mundo a su cabeza Y decirle no para mí, oye? Tato como yo Tato como yo Tato como yo No, nada, ya lo sabes Ya lo sabes, este para la próxima Llegó mi triste navidad Y se ve tan oscuro mi arbolito Siento que ya no puedo más Para este cliente no hay nombre Yo se lo voy a dejar para que ustedes les pongan el nombre aquí en los comentarios Porque este tiene un vertido Y para mí es mi cliente E Tomen a ese personaje y digan ustedes como se quiera Llegan que va Pues si No, no te voy a esperar No, 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 dale alante Dale alante, dale alante Te voy a parar Siguiente No, 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 dale alante No le pare Está bien Siguiente Si, pero te voy a estar afuera No, 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 dale alante No le pare No, no, no Dale alante No le pare Dale alante No, 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 no No, no No, 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 no le pare Yo me quedo aquí, dale para allá Dale para allá, dale para allá Pero no le pare Ya te acabo de trabajar. ¿Cuál fue tu parte favorita? Fue ese. Síganme en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Los links se los voy a dejar debajo de la descripción. Y aquí vienen los saludos de las personas que compartieron el video anterior. Andy el doble S. Fernando Almonte. Juan Andrés Brown. Primo de Chris Brown. Ana Luisa DM. Y Aydaris Vlog. Para mandarte saludos tienes que suscribirte a este canal. Activar la campanita de las notificaciones. Y enviarme una captura de pantalla de que activaste la campanita. Así yo te mandaré saludos en el próximo video. Antes de irme, antes de irme, antes de irme. Pásense por el canal de mi amigo. Yo soy José. Vayan allá a su canal. Suscríbanse. Y pónganle debajo de los comentarios. Hey, hey, hey. Julio Lodora. Cuento con su apoyo. Espero que pasen por su canal. Así que nos vemos y. Yo la mire. Y usted me miro. Le hice una seña pa' que venga pa' acá. Ahí se río. Dije le guste. Y esa miradita mami a mi me gustó. Le dije hola como está. Yo la voy.